Y el día de hoy les voy a mostrar accesorios de papelería que utilizo en mis agendas o en mis libretas bullet journal. Les muestro un poco de mi colección y lo más importante, dónde pueden conseguirlos. Así que no se pierdan este video, agarren unas palomitas, un cafecito que vamos a iniciar. Hola a todos, planadores. Bienvenidos de regreso a este su canal AdKratz. Oigan, igual el video va a estar larguito, entonces váyanse por su cafecito, sus palomitas, su comidita. Lo voy a tratar de hacer rápido, bueno no tan rápido, pero que no dure tanto, tanto, tanto. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo primero. El primer artículo que a mí me ha ayudado muchísimo y es accesorio para mi agenda, es nada más y nada menos que este osito precioso que es un pen holder o un sostenedor de pluma. Muchas agendas sí lo traen, que oigan, ya me voy dando cuenta la diferencia entre una agenda que es de piel y una que no. Esta no es de piel, la amo y la adoro, pero no es de piel y se empieza a descarapelar por el tiempo. Yo las cuido como no tienen ni idea, pero el tiempo sí cobra factura. Luego les hago un video de comparación porque las de piel no les pasa esto, obviamente las de piel es el doble de precio. Pero bueno, este por ejemplo ya se está muriendo, no sé si recortarlo porque le traté de poner diurex, cinta mágica, pero esto sigue avanzando. Por ejemplo, ahorita el amor de mi vida que es mi tilibra, las tilibras son preciosas, planeadores preciosas, que es donde les estoy llevando a cabo el Hablemos Vintage, que ya hay varias series. Vean en mis shorts y en mi TikTok, se los dejo por aquí y todos se los voy a dejar en el link de descripción. Este bebecito no me lo van a creer, costó 30 pesitos en Miniso. Miniso y Prichos van a ser de sus mejores aliados y sus mejores amigos en comparación de otras tiendas en línea como Amazon que son más caros. Vean, entonces mi hermosura de tilibra no tiene para poner la pluma, por lo que este osito me va a facilitar la vida y listo. Y además lo puedes poner donde tú quieras, en esta tilibra. Ya vieron que mi video anterior, que si no lo han visto, se los dejo por aquí, que es el de Compras África. Este que me lo regaló mi momio. Tampoco tiene para poner la pluma, entonces pues este lo puedo poner aquí desde la entrada. Y listo, vean qué bonito. 30 pesitos, bueno 29.90, ya ven cómo es Miniso. Entonces es el primer accesorio y es muy, muy útil. Y sí, este osito precioso de Miniso es una belleza. Si lo ven, comprenlo. Por poco se me olvida que también Office Depot y Office Max van a ser de sus mejores amigos. Sobre todo Office Depot. Office Max no sé qué le está pasando, yo creo que ya está casi a la ruina. Pero bueno, sigue vendiendo cositas. Mi tilibra es de ahí, que la amo y la adoro. Continuamos con los Index Tabs. Es que luego me desvío, planeadores, perdón. Index Tabs son banderitas adhesivas que te van a ayudar como separador. Pueden ser adhesivas o de cartoncito. Vean estas. También este video va a tardar porque pues les muestro un poco de mi colección. Estos son buenísimos para ir categorizando, separando, organizando tu agenda, tu bullet journal. Tenemos en este formato que es de cartoncito. Vean, lo tengo aquí utilizando en mi tilibra. Mi tilibra hermosa. Cuando lo agarro me va directamente a llevar a enero. Ok, entonces para eso son muy prácticas, muy lindas. Vean el diseño. Si son seguidores de mi canal, se darán cuenta que sí los uso bastante. Aquí hice una bolsita navideña y obviamente le puse aquí encima. Porque así llego más rápido. Vean, aquí está mi agenda. Lo importante es que al momento de que cierras tu agenda, sobresalga. Y ya sabes que ahí hay algo importante. Y llegas ya a tu bolsita o cualquier cosa que quieras resaltar. O la página que vas a organizar. Lo que tú gustes. Puede ser también tu mes, que es marzo. Llegas aquí directamente a marzo. ¿Ya vieron? Entonces sí, estos tabs son muy bonitos. Index también se les dice. Lo utilizo también en Navidad. Vean, este lo hice yo. Bueno, este lo compré con Julieta Jareda en su organización de Navidad. Y yo solo le puse este tab. Y le puse aquí follow up, cosas que tenía que seguir. Regalos. También lo puse en mi separador de Instagram. Que este sí lo hice. Ya vieron por ambos lados. Este es de Fantasías Miguel. Estos pingüinitos preciosos. Y ok. Algo que les puede ayudar mucho es Office Depot. Sacó estas plantillas. Y vean los separadores. Ya hasta dicen cosas importantes. Recordatorios. Cosas por hacer. Today. Entonces. Muy bien Office Depot. Creo que había de color azul. Ahorita salieron. Esto es como un tipo. Le dan un toque vintage. ¿No? No nada acabó ahí. Pero bueno. Vean. Yo hice también estos. Y les quería mostrar justamente eso. Lo pueden poner en la parte superior. O también los pueden poner de lado. Ok. Entonces. Vamos a ponerlos en la agenda. Para mostrarles. Podemos ver aquí. Cuando cerramos. Que va a estar en la parte de arriba. O en la parte lateral. Ya depende de ustedes. Donde lo quieran poner. ¿Ya vieron? Y pues si son muy prácticos. Les digo. Estos son de cartoncito. Que he comprado. Eso los compré. Creo que en Hobby Lobby. Pero. Pero. Pueden encontrar en Office Depot. Lo que pueden hacer. Es también este. Reforzarlos. O dejarlos así. No importa. Y también les quería mostrar. Que. Como Office Depot. Yo tengo a la venta. De honguitos. En mi tienda papelería. Y de suculentas. Mi tienda papelería. Se las dejo por aquí. Que es. Duraznito Papelería. Y vean. Muchos son stickers. Que les pueden ayudar. Bastante. Hacer sus index. De sus agendas. Y son realmente útiles. Y bueno. En Office Depot. Pueden encontrar estas. Pero. Miniso sacó unos stickers. Tipo 3D. Y vean. Que belleza. Hacen la misma función. Y ya no. Están como dobladitos. Lo cual son perfectos. Porque no se maltratan. Solo hay que reforzarlos. Donde los pegas. Y también. Sirven. Muy bien. Para llegar rápido. A algún lugar. Que quieras. De tu. De tu agenda. Son perfectos. Y también por 30 pesitos. No encontré la plantilla. Pero vean. Hacen la función. De tabs. De index. Muy. Muy bien. Miniso. Entonces ya saben. Pueden encontrar. En Office Depot. En Miniso. Lo que les decía. Que van a ser sus mejores amigos. Y obviamente. En internet. Los pueden buscar. Así como. Index Tab. Búsquenlo en Amazon. Por si gustan verlos. Y van a encontrar. Gran variedad. Para sus agendas. Y que sepan. Cómo llegar. Entonces tenemos aquí. Este de cartón. Y los preciosos. Hicimos de Miniso. Y también. Este. Que son. De Office Depot. Que son como. Stickers. Y vean. Los colores. Súper bonitos. Y aquí le puedes escribir algo. Ya vieron. Qué bonitos están. Los imantados. Vean. Qué bonitos. Tú lo puedes poner. Y quitar. Cuántas veces quieras. No es como el otro. Que tal vez se queda ahí. Para siempre. Vean. Ya vieron. Estos son de la marca. Accessorize. Que era una marca. Que vendía Liverpool. Y también tenía su tienda. Pero ya está desapareciendo. Es una marca. Londinense. Y pues. Creo que ya se fue de México. Porque ya no he visto. Nada de ella. Era elevada de precio. Les voy a decir sincera. Muy elevada de precio. Pero su calidad. Era muy buena. Entonces vean. Ustedes pueden acomodar. Los imanes. Como gusten. Cierran. Y. Hace la misma. Función. Ya vieron. Súper bonitos. Y que creen. Encontré. En mi niso. Estos de 30 pesitos. Que hacen la misma función. Y también están inmantados. También prichos. Se me olvidaba decirles. Prichos también les puede ayudar bastante. Sacan de vez en cuando. Vean. Vean que bonito. Entonces. Ponen. Vamos a poner aquí al osito. Y va a ser lo mismito. Planadores. Y por 30 pesos. Porque los de Accessorize. Si estaban elevados de precio. Los de Accessorize. Planadores. Bastantito. Entonces vean. Pueden hacer su index. Y obviamente no solo aquí. También en la parte superior. Salga tanto. Y listo. Pueden usarlos cuantas veces quieran. Yo todavía tengo unos a la venta. En mi tienda. De Duraznito. De Accessorize. De hecho son los cuatro. Están muy bonitos. El imán. Vean. Si es diferente. Estos son los de Accessorize. El imán es mucho más grueso. Que el de Miniso. De ahí. El precio. O sea. Estos. Es muy difícil que se caiga. Muy difícil. Porque si se sujetan bastante bien. Y estos puede que se te lleguen a ir cayendo. Y hay que evitar que se te pierdan. Ojo con eso. Pero ambos funcionan bastante bien. Como index. Como tabs. Como separadores. Muy bonitos. ¿A poco no? Tercer accesorio. Los Paper Clips. Muchas veces cuando estamos haciendo. Nuestra decoración en agenda. Bullet Journal. Si no estamos utilizando. Algún cuaderno que sea con espiral. Que se abre completamente. Y que esté flat. Así se les dice flat. Que esté plano. Porque es más fácil escribir así. Estamos utilizando este tipo de libretitas. Que no se abren. Es muy importante utilizar este tipo de clips. ¿Ya vieron? Para que no se te cierre. Esto lo compré en Lumen. Este lo compré hace mucho tiempo. En una tienda llamada Junkard. Te va a ayudar a que no se te cierre el cuadernito. O la libreta. Porque luego llega a ser muy muy frustrante. Y listo. Y vean. Los encontré en Prichos. Son más que nada. Creo que para bolsitas. Bueno. Esto sí dice set clip. Y pues te va a ayudar bastante bien. En internet. Hay unos que venden de latón. Que bueno. Eso sí. Sus precios. Y son muy bonitos. Muy vintage. Pero funciona Prichos. No he visto en Miniso aún. Pero seguramente venden. Y también te pueden ayudar mucho los clips. Que utilizan las mamis. Para los lonches. O para guardar las cosas en la cocina. Pero si no pues. Pero si no pues. Estos son perfectos. Como ven. Entonces ya saben. Prichos. Lumen. No he visto en Office Tipot. Pero sí. Si no se te quiere. Vean. No se quiere abrir. Pues le pones esta acá. O acá. Donde tú gustes. Y te va a ayudar mucho. A planear. A hacer tu agenda. Y funcionan también como. Pues decoración. Imagínense llegar este. Súper lindurito. Como index también. Todo sirve como inexplanadores. Y bueno. Pues ya se me fue el tiempo. Tengo más accesorios. Entonces denle like. Para que sepa que les gustó. Este videíto. Tengo muchas cosas más. Que mostrarles. Muchísimas. De accesorios. Que pueden utilizar. En su agenda. Y mostrarles también. Cosas de mi colección. Así que no olviden suscribirse. Comentarme. Todas mis redes sociales. Se las dejo en Instagram. Estamos subiendo. Estoy subiendo muchos Tik Toks. Entonces. Para que vayan a verlos. Ya vienen. Ya viene. La segunda parte de este video. No quería que se hiciera tan largo. Pero pues ya. Ya fue. Y bueno. Pues entonces. Yo les mando. Un muy fuerte abrazo de eso. Todos mis links. Se los dejo en la cajita de descripción. Va a haber segunda parte. Porque ya se me fue el tiempo. Solo les mostré tres cositas. Y tengo como diez. Entonces denle like. Comentenme. Qué accesorios les gustaría ver. Ustedes cuáles utilizan. Ahí vienen muchos. Muchos más. Entonces sí. Para no les mando. Un fuerte abrazo de oso. Y nos vemos. En el próximo video. Bye bye.